Amigo Estilócrata, bueno, espero que tengan un buen día el día de hoy. ¿A usted le preocupa el qué dirán? ¿Le preocupa lo que piensan de usted? Déjenme decirle algo. Despreocúpese. Despreocúpese por completo. ¿Qué piensen de usted? ¿Qué dirán de usted? Pues mire, salvo que esté usted en una negociación importante, donde usted pone en juego una serie de recursos y una serie de probabilidades de ganar, pues sí tendría que preocupar el que piensen o que digan de usted. Pero si no es el caso, si está usted conviviendo en familia o en sociedad o entre amigos o entre desconocidos, si usted quiere, no se preocupe de lo que piensen de usted o de lo que digan de usted. Créanme que no tiene ninguna consecuencia ni ninguna relevancia. Porque además, creer que están hablando de uno o que están juzgándolo a uno, o que están mirándolo y revisándolo o criticándolo, pues me parece que es un exceso de ego. Porque uno no es tan importante. La gente no piensa tanto en nosotros. Nos mira, nos mira, nos revisa, nos analiza de pieza de cabeza y ya, nos deja pasar. Pero no somos tan importantes para nadie. Somos tan importantes para uno mismo y eso sí es importante. Que uno sea importante para sí mismo es algo sumamente valioso. Todo lo que usted hable bien de usted mismo, todo lo que haga usted por usted mismo, es capital. Es un capital mental fuerte. Porque su subconsciente va a estar tomando como verdadero todo lo bueno que usted piense de sí mismo. Pero también va a tomar como verdadero todo lo malo que piense de usted mismo. De manera que yo le sugiero que mejor se dedique a pensar bien de sí mismo y olvidarse de lo que los demás piensen o digan de usted. Porque créanme, no somos tan importantes. Les repito, puede ser que los estén revisando o nos hubieran revisado como escáner de pieza a cabeza. Y no pasa nada. Haga usted de sí mismo una excelente persona, un excelente hombre, una excelente mujer y déjese de problemas. Este es su canal de Silocracia y yo soy Ricardo Domínguez.